y bueno chicos antes de empezar con este vídeo te recomiendo que veas el vídeo completo para que así puedas aprender más a detalle todo esto y bueno al final este también la miniatura me quedó muy chida de hecho las va a estar viendo ahorita mismo que estoy hablando y pues nada chicos al igual que si no te sale el texto te recomiendo que analices bien 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 el tutorial bueno en la parte donde les enseño a hacer ese texto así es que los dejo con el vídeo chicos hola amigos de youtube cómo están espero que estén muy bien sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión chicos les voy a enseñar a hacer cómo hacer mis miniaturas les voy a enseñar dos y tres dos cosas nuevas entonces bueno una base como un pequeño extra si tú lo quieres hacer si no lo quieres hacer pues ni modos no es obligatorio así es que vamos a necesitar tres aplicaciones y un pack de fuentes un pack de fuentes y te dejan en la descripción y al igual que pues este te suscribas al canal y muchos me dicen que si soy el andro y energía oficial si lo sabes a vos yo todos mis vídeos los público en mi twitter oficial donde tengo tres cientos cuarenta y tantos aquí haciendo spam mike en un vídeo y bueno ya y vamos a pasar a foto editor el primera aplicación que vamos a necesitar el día de hoy o el día que vaya a hacer esto le vamos a darle en archivo nuevo le vamos a dar en mil doscientos ochenta por ochocientos o setecientos veinte y aquí donde dice gato 00 fff le vamos a bajar la opacidad a cero listo para que esté en png el texto así es que vamos a ver texto agregaremos un texto y vamos a escoger una fuente que tú quieras en mi caso a mí me gusta usar este dos fuentes así es que voy a utilizar la de aventure y nastia hacia algo así nastia hacia regular algo así te dejaré las dos fuentes en la descripción y bueno vamos a pasar con con esto vamos a escribir por ejemplo primero como hacer ahí está listo pero está hecho vamos a ponerla con mayúscula listo aplicar vamos a darle aquí guardar guardar como pero ojo que tiene que estar en png guardar como ahora sí y le damos ok le vamos a dar en esta flechita retorcida de por acá y vamos a ir otra vez a texto más texto y vamos a cambiar la fuente por la de nastia si es que ya los veo en un segundo porque no quiero que vean mis otras fuentes y bueno chicos ya estamos aquí ya nada más hay que poner por ejemplo floreta miniaturas yo te voy a dejar un pack en la descripción un pack de pues de fuentes bien suquis truquis bien ricolinas y todas esas cosas vamos a hacer el mismo proceso png guardar como y aquí le vamos a cambiar el nombre porque si lo guardamos con ese nombre nos va a decir que ese nombre ya existe ya que hicimos otro texto y bueno ahora pasemos a photoshop touch ya los veo en un segundo chicos y bueno chicos como ya verán ya estamos aquí en photoshop estoy haciendo aquí tengo dos miniaturas y una a otro y aquí un texto entonces primero vamos a pasar a hacer el texto así es que vamos a ver un archivo de 1280 x 720 yo creo que la mayoría ya sabe así es que yo voy a empezar a eliminar estas capas que tengo por acá y bueno vamos a ir aquí voy a desocultar esto para que no se vea tan feo el texto y bueno vamos a bajar a la carpeta 0 si es que no moviste la ruta de guardado en foto editor así es que vamos a ponerla aquí y vamos a hacerlo un poco grande ahí está lo ponemos en el centro al igual que ya una vez que esté puesto vamos a duplicar la capa nos vamos a ir a fx bisel y aquí en ángulo le vamos a dar un 40 por ciento 40 un bueno si un 40 por favor te podrías poner si no ya animos para no hacer el largo de vida así ya le vamos a dar un 25 de desenfoque una distancia de 10 y le vamos a dar ok listo y no perdón en distancia era 10 y en intensidad 100 el color blanco ahí está lo vamos a hacer dos veces más o esto con esta ya es la segunda y la tercera tendrían que ser 3 perdón con la configuradora y bueno ya saben muchos que 100 son 3 después vamos a cambiar simplemente el ángulo a 90 está y le vamos a dar otras dos veces bisel o verán aquí ya son o sea tienen que ser 3 nada más cambiando el ángulo por ejemplo hicimos 3 con 40 de 40 grados hicimos 3 con 90 de 90 grados y vamos a hacer otro otro pero con este con 130 de grados y vamos a este a darle palomita y vamos a hacerlo otras dos veces más ahí está bisel ahí está papu ya tenemos aquí ahora simplemente vamos a ir a fx foto nos vamos a ir a aspecto hdr lo dejan en 75 por ciento y le dan palomita nos vamos a través de fx foto y nos vamos a luz suave igual 75 por ciento ahora nos vamos a ir a fx otra vez artístico cómic en colores le vamos a poner a 30 intensidad a 10 y bordes a 100% listo aquí nos vamos a ir a estos cuadritos le vamos a dar un modo de fusión de multiplicar y le vamos a bajar la opacidad a ya sea 30 por ciento o 40 por ciento en mi caso me gusta más 40 por ciento lo vamos a combinar hacia abajo y listo chicos ahora puedes cambiarle el color a las letras en mi caso yo este yo las voy a dejar este creo que azul porque le voy a poner a la miniatura aún esto una foto de photoshop entonces vamos a ir a seleccionar todo el texto o simplemente no hay que seleccionar nada pero por ejemplo si tú quieres nada más que como se cambie de color seleccionas como nos vamos a fx maldita se me equivoqué nos vamos a fx básico matriz y en luminosidad le bajas a cero y listo le pones el color que tú gustes que tú quieras entonces en mi caso yo como les dije que lo voy a hacer azul pues lo voy a poner de color azul pero un azul un poco más este a ver cómo un poquito más claro a ver yo creo que un poquito más a ver a ver a ver poco ahí está yo creo que ahí está bastante bien al igual que también lo voy a hacer con con los otros bueno con los dos textos listo cómo hacer no yo creo que éste no le voy a poner esto a éste simplemente vamos a seleccionar píxeles seleccionar píxeles nos vamos a la y degradado escogemos este degradado de por acá y vamos a hacer tantita esta bolita hacia abajo de tal manera que quede más o menos hay así nos vamos a ir a estos colores bueno está como pintura de acuarela más o menos bueno soporte para pinturas de acuarela y le vamos a dar en las tres líneas invertir cintas planas y aquí le vamos a poner un color el color que que habíamos puesto yo creo que es este de pura acá y al igual que vamos a subirlo tantita la bolita de tal manera que pues se vea suquistruquis miren ahí se ve bastante bien ya si tú quieres agregar el degradado sólo vuelve a tocar sobre él y ya se te agregó aquí vean ahí está bien suquistruquis y bueno vamos a proceder a duplicar la capa primero vamos a quitar la selección y listo duplicar capa la vamos a bajar le vamos a irnos a las líneas al lado de fx y nos vamos a ir a niveles en niveles vamos a cambiarle esta bolita aquí a la mitad y le damos en la palomita ahora simplemente vamos a ir aquí a la y nos vamos a ir a transformar y vamos a ir a extras empuje de pixel y vamos a empujar como en diagonal de pago bueno hacia donde tú quieras en mi caso yo voy a empujar en diagonal vean ahí se está agregando como que ese efecto efectivo abramos ahí está yo creo que más o menos ahí tampoco nos hagan tan separado y listo vamos a combinar hacia abajo listo ahora vamos a ocultar la capa y vamos a agregar la el otro texto que tú quieras ponerle en mi caso va a ser miniaturas estoy haciendo la miniatura de este vídeo y bueno vamos a expandir y vamos a darle aquí en la palomita al igual que vamos a duplicar la capa y vamos a hacer el mismo proceso con bisel y relieve como verán ya va a estar configurado ya simplemente primero vamos a cambiarle el ángulo a 40 y nos vamos a ir a hacerlo otras dos veces o sea tres en total listo aquí ya están las tres ahora otra vez nada más vamos y le cambiamos el ángulo a 90 grados bueno ahí le puse 89 porque se pone rebelde el ángulo y ya listo ya son las tres veces ahora otra vez vamos a ángulo y le vamos a dar un 130 listo fx bisel y otra y listo ya quedaría aquí el texturri nos vamos a foto respecto hdr nos vamos otra vez a foto luz suave y 75 por ciento nos vamos a artístico cómic y ya estaría configurado listo nos vamos a ir través aquí al de las capas estas nos vamos a ir a modo difusión multiplicar y un 40 por ciento de opacidad listo nos vamos a ir a este botón de por acá y lo vamos a combinar hacia abajo al igual que vamos a duplicar la capa y a esta capa le vamos a cambiar el matriz no esperen primero vamos a borrar otra vez está porque me equivoqué primero vamos a cambiar el color a básico matriz y listo aquí ya estaría bien esto ya con este color y ahorita van a ver por qué chicos ahora sí vamos a duplicar la capa vamos a bajarla le vamos a ir a la y transformar a la extras empuje de pixel y vamos a empezar a empujar hacia en diagonal pero sí sí así vamos a ir a las líneas al lado de este dfx nos vamos a niveles y vamos a bajarle también el como que la saturación se podría decir así a ver madre mía willy no la empuje o qué onda a ver vamos a ir a transformar extras no todavía no creo que le di en la x cuando la empuje listo yo creo que ahí estaría bien listo ahora vamos a combinar hacia abajo todavía no le vamos a poner el trazo chicos porque les voy a dar un extra así es que vamos a transformar este texto vamos a vamos a ponerlo abajo de cómo hacer miniaturas de cómo hacer más bien y vamos a combinar hacia abajo al igual que vamos a darle aquí en transformar vamos a empujar hacia arriba lo ponemos vamos a ocultar esta capa de acá para que se haga png le vamos a dar en hecho guardar y vamos a guardarlo en png guardar en galería seleccionamos el texto cambiamos a png y le damos ok listo aquí vamos a pasar con un extra que no es mi método es método de yo yo estará su canal en la descripción para que vaya así pues si quieres ver sus tutoriales este no son robados porque si fueran robados yo creo que ni lo estaría recomendando porque ya saben que a mí me gusta ser original pero cuando no en casos de no ser original yo si doy créditos chicos vamos a seleccionar el texto vamos a ocupar pixarts para esto vamos a ir a herramientas expandir y le vamos a dar un a quien deformar un toque y maldita sea vamos a regresarnos aquí y vamos a cambiarle el tamaño a un 15% y un poder de 45% listo nos vamos a ir aquí a este y vamos a empezar a tocar y miren ahí está vamos a empezar como que hacer las palabras como derretidas este guillo dijo eso entonces a mí me gusta ese efecto se ve como que bastante suquis truquis y pues bueno vamos a hacerlo aquí también así como como si estuviera derritiendo se ve bastante chévere bueno a mí a mí en mi caso si me gustó el el método este yo le dije que se podía en photoshop touch pero en photoshop touch no es lo mismo porque como que te agrega como que un borde negro y se ve bastante feo por eso como que no me gustó mucho entonces chicos aquí ya nada más consta en estar deformando el texto así como estuviera derritiendo hacia abajo bueno pues todo se derrite siempre hacia abajo no es que se derrite hacia arriba what the fuck ir bien y listo ahí está y está derritiendo acá bien suquis truquis en todo caso si te llegarás a equivocar o lo deformaste es muy feo aquí está el botón de restaurar le das un tamaño pues mínimo como también así como del 20 y 20 por ciento y le das aquí miren se empieza como que a restaurar más o menos pero en mi caso yo creo que si deformar cuidado chicos porque miren aquí ya me volví a equivocar maldita sea vamos a restaurar listo ya nada más ahí así deformar otra vez lo vuelven a modificar chicos porque si cuando le dan en restaurar se vuelve como que a se pone por defecto otra vez y listo ya y así miren ahí ya se empieza a ver bien suquis truquis al igual que vamos a empezar a hacer lo mismo con este listo ahí está ver ahí así y pues así chicos espero así recuperar el otro canal sino pues ya le voy a empezar a echar huevos a este canal de de andro y en el dije fx ya que es que la verdad si me puse algo sáticos porque pues siete mil suscriptores me dolieron en serio un huevo para no siete mil sino seis como seis mil seis mil quinientos más o menos pero pues de algo a nada y aparte tenía un chingo de apoyo es lo que más me dolió y bueno chicos una vez que tengan aquí ya el texto le dan en la palomita listo nos vamos a ir a esta palomita de esta flechita blanca nos vamos a ir aquí abajo galería y automáticamente se guarda en png como eran ahí me puso png punto png ahora vamos a pasar otra vez a photoshop touch ahora sí vamos a empezar ya con un documento en blanco vamos a darle una anchura de mil doscientos ochenta por 720 listo le damos ok vamos a empezar a agregar lo que vendría siendo una fotografía ya sea un fondo en mi packs gfx lo subí por si quieres ir a descargar telos y bueno vamos a ir aquí fondos hd vamos a agregar lo que vendría siendo pues un fundú fundú que bien un rico lino vamos a agregar este de por acá al igual que algo y se me salió un gallo vamos a seleccionar la capa vacía que nos agregó y con la selección de recuadro pues vamos a hacer como un rectángulo aquí para que sea como de película más o menos vamos a ir al ahí relleno y trazo y vamos a escoger el color negro listo vamos a duplicar la capa vamos a darle aquí en la y transformar y vamos a ponerla del lado hacia arriba listo vamos a combinar capas y abajo listo y pues un un aquí pues vamos a duplicar la capa vamos ir ahí degradado y vamos a buscar el degradado de este de por acá y le vamos a dar un modo de fusión de superponer listo ahora a esta capa del fondo vamos a ir a fx básico y enfocar y le vamos a agregar todo el enfoque listo eso agregaría como un fondo bien chingón así como que un efectito más pro y bueno que de todos modos no se va a ver mucho pero bueno vamos a agregar una capa vacía vamos a dar un relleno y trazo vamos a darle un color negro vamos a bajarle la opacidad a 70% listo y vamos a empezar a agregar lo que vendrán siendo los textos que editamos en pixar van a estar en la carpeta que se llama pixar obviamente y comerán aquí tengo este listo vamos a ponerlo aquí bien suquis truquis vamos a ponerlo por ahí más o menos vamos a duplicar la capa vamos a bajarla hacia abajo bajarla hacia abajo madre mía will que estás diciendo ir bien vamos a darle un tipo de trazo y vamos a darle una anchura a ver vamos a ver cómo se ve también aquí en la sea arriba se logra ver cap se logra captar bien es que vamos a darle un 15% más o menos listo vamos a quitar lo que vendría haciendo esto para poder este recalcar bien yo creo que yo creo que voy a eliminar este chicos porque el fondo me quiero uno mejor uno más brilloso no que no esté tan oscuro así es que vamos a poner un fondo más notable se podría decir así chavuz pues vamos a poner este de halo por lo mientras yo creo que si se ve bastante eso que estruis listo vamos a seleccionar la capa que le agregamos el trazo vamos a seleccionar el pincel vamos a darle un color un color negro un tamaño de yo creo que un 115 estaría bien y vamos a empezar a dibujar por aquí los huecos que deja como que sin pintar y vamos a agregar aquí como que un diagonal más o menos no se tiene que ver perfecta la línea hueso ya valiendo queso la vida igual aquí vamos a agregar como un diagonal más o menos listo no tiene que ser perfecto chavuz y bueno vamos a a combinar hacia abajo a ver vamos a combinar hacia abajo vamos a darle un fx un resplandor blanco un desenfocar de 20% yo creo y una intensidad más o menos pues de 60% listo ahí está y ahora yo suelo poner este pues personajes suculentos de anime por ejemplo como por ejemplo ahorita que estoy poniendo los letras como que llevan azul busco renders anime azules y me aparecen viejas que tienen como bikinis a lo mejor bikinis azules o con pelo azules ojo azules ojos de color azul perdón y pues así pero en mi caso como ahorita yo les dije que iba a poner el texto azul porque voy a poner al lado una foto de photoshop touch en bueno de photoshop pues bueno vamos a ir al navegadores pero no estén acá mis 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 esto estaba descargando penins en español y bueno vamos a buscar por ejemplo como les digo no vamos a buscar photoshop touch photoshop touch png listo vamos a buscarlo vamos a ir a imágenes y en mi caso yo el otro día había una una que me gustó bastante que donde estás donde estás donde estás yo creo que era photoshop nada más así este que el de pc pero pero como voy a poner en el título android entonces van a saber mucho miren es este por acá que me gustó bastante vamos a darle en descargar imagen le vamos a darles y reemplazar archivo al igual que nos vamos a regresar a la miniatura vamos a ir aquí vamos a darle capa de fotografía a biblioteca de fotografías nos vamos a ir a la carpeta download y vamos aquí agregar el el suquistruquis logo vamos a hacerlo un poco grande que mierdas porque te haces chiquito que ver que es güey ahí está ya ya ahí está vamos a hacerlo un poquito más chiquito y vamos a darle una rotación mínima ahí así al igual que el texto también lo vamos a empezar a acomodar vamos a darle transformar y vamos a darle una rotación y yo creo que un poquito más ahí pero un poquito más grande un poquito ahí pero un poquito más grande ahora le irvinete cabeza de cuete vamos a darle al photoshop un resplandor no yo creo que un resplandor de su color así es que vamos a ir a color vamos a ir a este a esta como gotera y vamos a seleccionar el color listo listo papu así es que vamos a darle la intensidad a tope y bueno vamos a empezar ya con lo jefe x si lo jefe x papu vamos a ir a capa vacía vamos a subirla aquí arriba de los textos de la imagen vamos a ir a degradado vamos a ir a este degradado de por acá vamos a ir a la pintura cuarelica o como si mierda se le diga vamos a ir al color azul y vamos a hacer lo mínimo ahí así un poquito más pequeño y vamos a ponerlo por acá vamos a agregar otro degradado igual el mismo vamos a agregarlo al igual que vamos a ponerlo aquí en el texto en el texto aquí en el centro papu vamos a agregar el último yo siempre agrego nada más tres de estos papus ahí está miren ahí así y ahora vamos a darle a la capa un modo de fusión de trama y al igual que vamos a bajarle tantito la opacidad a 50% o un poquito más pero bueno eso ya es opcional como tú quieras como tú veas y bueno vamos a agregar lo que vendría siendo ya los efectos que tengo por ahí en mi caso yo este voy a usar por ejemplo ahorita el mini pack el mini pack creo que es el 3 o el 4 de mi pack jefe x vamos a agregar por ejemplo este vamos a agregarlo ahorita le cambiamos el color vamos a bajarlo abajo de la imagen y el texto y vamos a cambiarle el color ahora si vamos a ir a matriz luminosidad a 0 o a ver vamos a ver cómo se ve con luminosidad a ver yo creo que hay así un 50% estaría bien depende de cómo se vea y listo vamos a agregar otra capa de fotografía biblioteca de fotografías y vamos a agregar otra cosilla por ejemplo que podríamos agregar vamos aquí a efectos vamos a ver cuál podríamos agregar podríamos agregar truenos o unas partículas por ejemplo estas partículas a mí me gustan mucho y listo vamos a agregarlas vamos a darle un modo de fusión de sobre exponer lineal listo al igual que vamos a cambiar también el color matriz listo a esta capa la vamos a duplicar para que se note más el las partículas vamos a combinar hacia abajo y vamos a subirla arriba del texto listo ahí así papus listo a la vamos a agregar otra 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 efector y sí que recolino y vamos a agregar lo que vendría haciendo pues podría ser que podría ser papus es que no sé cómo se vaya a ver con los rayos a ver vamos a ponerle los rayos vamos a ponerlo primero así y vamos a darle el modo de fusión de sobre exponer lineal listo vamos a irnos a fx matriz y vamos a bajar la luminosidad a cero listo vamos a duplicar la capa vamos a ocultarla de abajo y vamos a empezar a transformar pero primero vamos a bajarlo abajo del texto abajo de esto igual esto listo ahora vamos a transformar la capa que está visible y vamos a darle una rotación depende de cómo se vea listo miren ahí se ve bastante bien vamos a volver a duplicar la capa de abajo primero vamos a volverla a poner este visible y vamos a ocultarla de abajo otra vez vamos a transformar ahora vamos a rotarla que se vea la capa de abajo y vamos a seguirla rotando un poquito más a ver es que aquí a ver este quiero ver cómo es como es típido y bueno otra vez vamos a hacer lo mismo vamos a duplicar la capa como verán ahí está bastante largo el vídeo ya llevamos 24 minutos y eso nada más voy a recortar una una cuarta parte nada más no ni cuarta parte yo creo que nada más como unos segundos vamos a empujar pixel porque cobran ahí el imán se me activa y se pone loco listo yo creo que ahí ya estaría bien vamos a combinar todos los rayos y a ver vamos a primero a transformar este este es el más grande ahí está vamos a hacerlo un poquito más chiquito vamos a rotarlo y vamos a ponerlo en esta esquina superior listo vamos a combinar los cuatro rayos vamos a combinar hacia abajo combinar hacia abajo y vamos a duplicar la capa para que resalte más el rayo miren vean voy a ocultarlo y vean como como que resalta un poquitillo más se ve bastante bien podría decir así y bueno vamos a pasar con el último el último capa vacía vamos a agregar un degradado vamos a agregar el degradado este por acá y vamos a cambiar los colores por ejemplo a este azul vamos a ponerle también a este un azul pero vamos a ir a hsb y vamos a bajarle la opacidad a un 70% no 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 60% le damos en la palomita vamos a subirlo arriba del texto también arriba de las partículas de ahí está yo creo que ahí estaría bien vamos a darle un modo de fusión de superponer y pues vean aquí ya quedó bastante bien ahora vamos a acoplar ya toda la miniatura acoplar toda la miniatura vuelvo a repetir vamos a duplicar la capa vamos a ir a fx blanco y negro y vamos a darle un modo de fusión de superponer lineal y vean papus quedó excelentísima pues listo chicos yo creo que el tutorial me quedó de puta madre y pues nada chicos espero y les haya gustado mi video si es así puedo regalarme un gran me gusta suscribirte a mi canal si es que no lo has hecho yo soy Andrey Yener y jefe x me despido chicos hasta la próxima ah no 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 esperen vamos a darle en hecho una vez que hayas terminado tu miniatura se me olvida vamos a darle guardar en galería vamos a darle aquí gpg y le damos ok yo ahorita si la guardo porque va a ser la miniatura de este video y pues bueno nada chicos eso ha sido todo hasta la próxima y bye chavos no olvides suscribirte y darle like papu a a a a a a a